Bueno, bienvenidas y bienvenidos al primer programa de La Máquina de Asociar. Este programa va a abordar, va a intentar abrir interrogantes en relación a la búsqueda de sentidos, a la búsqueda de asociación libre de significados y de ideas. Y vamos a comenzar metiéndonos en una forma muy interesante de poder abrir la imaginación, abrir las ideas, e incluso, por qué no, salir de cierta lógica de la palabra. Que la idea nazca de la imagen, que la idea nazca de un lugar distinto al que estamos habituados. Por eso vamos a hablar de esta máquina. Esta máquina llamada tarot. Una máquina imaginativa, una enciclopedia simbólica, un libro mudo, un juego de cartas. Con historia, con pasado, con un montón de símbolos que atraviesan nuestra conciencia, nuestra mente, que nos atraviesan, nos interpelan. Y no sabemos a veces muy bien por qué. Por qué imágenes que vienen del medioevo, imágenes que tienen ya quizás ocho siglos, siete siglos, las vemos y todavía nos siguen atrapando. Y todavía seguimos sintiéndonos identificados. Todavía hay algo de eso que sigue vigente. Quizás, cuando hablamos de tarot, cuando vemos estas imágenes, también nos hace conectar con algo que va más allá de un tiempo histórico, que va más allá de una cultura que pareciera que sea, que es universal. Pero eso es lo que pensamos. Y quizás acá también la idea es preguntarnos y respondernos nuevamente si eso es así. Si estas imágenes realmente hoy siguen hablando a través nuestro. Entonces, el tarot nace, no se sabe muy bien, ni cómo, se estipula dónde y cuándo, pero no se sabe mucho. Entonces, ya hablar de tarot es hablar de algo muy misterioso. Y algo, un tema, un objeto que nos ha dado miles y cientos de interpretaciones. Entonces, generar un programa que hable de esto ya de por sí es bastante, quizás, hasta pretencioso. ¿Qué más se puede decir que no se haya dicho de estas cartas? Entonces, vamos a ir un poco a cierta raíz de esto, ¿no? Porque lo que tenemos son imágenes. Y las imágenes, justamente al no tener palabras, nos están pidiendo que nosotros las rellenemos. Que nosotros le pongamos una palabra, una traducción. Somos traductores constantemente. Y no sólo de la imagen del tarot, obviamente. Nosotros somos traductores constantemente de la realidad que vivimos. Constantemente estamos interpretándola. Constantemente estamos poniéndole palabras. Y ese lenguaje, que es a veces un gran trampolín, también puede ser un límite, y es un poco ese juego entre la apertura de la imaginación y los límites que encierra la palabra, el juego que nos invita el tarot. Cuando hablamos del tarot, hablamos de juego. Hablamos de jugar. No dejan de ser cartas. Y, como les decía antes, no se sabe muy bien por qué fueron creadas. Hoy en día ya podemos pensar que el tarot ya no es solamente una herramienta que se usa por brujos y brujas para adivinar el futuro. Hay gente que lo hace. Pero también se piensa como una herramienta más introspectiva, como una herramienta de reflexión, como una herramienta de desarrollo personal. Se usa mucho también a nivel creativo, a nivel artístico. Se usa para escribir poesía, se usa para hacer teatro, se usa para pintar. Artistas plásticos hacen nuevos mazos de tarot constantemente. Y esto ha mutado. Esto no siempre fue así. En un momento histórico, por ejemplo, en el medio de Evo, el tarot estaba oculto. Estaba la Inquisición. Entonces, esto no se podía mostrar. Hoy en día, esto que puede aparecer incluso en cualquier página de internet, había un momento donde esto estaba vedado. Si te veían con una carta de estas, podías directamente ser asesinado. Entonces, el tarot ha tenido su proceso. Cuando agarramos este mazo que tengo acá en la mano, podemos pensar que es el primer mazo de tarot. El tarot de Marsella. Son cartas europeas también, ¿no? Entonces, toda su simbología va a remitirnos a ese universo medieval europeo. Sin embargo, pienso que hay imágenes que nos hacen dudar también. De pronto aparece una esfinge. De pronto aparecen otro tipo de imágenes. De pronto aparece una papisa. Y uno dice, bueno, en esa época, claramente, y hoy en día tampoco hay papisas. Es decir, ahí aparece algo de esa disrupción. Algo que, si hoy en día hay papa y no hay papisa, y el tarot tiene una papisa, es porque hay algo donde quizás esto que tiene ocho siglos todavía nos está enseñando algo, por ejemplo. Hay algún mensaje que todavía nos hace pensar. Cuando uno ve las cartas, lo primero que empieza a hacer es a proyectar ideas. A pensar. A sentirse involucrado. Se siente espejado. Y esa subjetividad que aparece nos hace justamente volar. Hablaba al principio del nombre del programa, ¿no? La máquina de asociar. Estamos constantemente asociando cosas. Y a veces ni nos damos cuenta. Entonces, este ejercicio lúdico que nos invita a agarrar imágenes y darles un sentido. ¿Qué sentido puede tener esto? El sentido que nosotros queramos. O el sentido que nosotros queramos para ciertos fines. No es lo mismo usar estas imágenes para crear un cuento, una novela, una película, una obra de teatro. Que si queremos usarlo para, de pronto, ayudar a alguien a resolver un problema. O uno mismo conocerse mejor. O simplemente meditar con las imágenes y ver si nos llevan a un lugar más profundo. Entonces, ahí está el misterio también y la profundidad y la multiplicidad de este juego. Es interesante pensar que en una época estas cartas empezaron a ser juego también, juego popular. En un momento, alguna parte del mazo de tarot quedó relegado, quedó apartado porque tenía una especie de sabiduría quizás que en ese momento no convenía. Y empezó a usarse para jugar. Si vemos estas cartas nos van a ser muy, quizás, la vamos a ver como algo conocido porque son las cartas que usamos para jugar. Las cartas que usamos para jugar al truco. Las cartas que usamos luego para, se transformaron en las cartas de póker. ¿Y por qué a veces pensamos que lo que es serio, lo que es profundo, lo que es filosófico, lo que es psicológico, lo que es intelectual, lo que es racional, lo que nos lleva a pensar, no puede también tener el juego involucrado? ¿Por qué en algún momento se dividió y el juego pasó a ser algo popular? Y algo, no solamente popular, digo, sino algo como carente de cierta profundidad, ¿no? Entonces, quizás ahora es momento también de volver a ambas cosas. De volver a pensar el juego también sagrado. El juego que contiene un mensaje. Lo mismo que el arte. Podemos llegar a pensar también, ¿no? El arte, esto es arte. Esto es plástico. Esas son imágenes. Y quizás lo interesante de esta obra, que es anónima, es que te atrapa también desde su plasticidad y desde su belleza, si se quiere. Y también nos hace reflexionar. También nos hace pensar. Quizás no todo arte deba ser así, pero este arte nos invita a algo más, que no solamente la admiración de sus imágenes. Si alguna vez estuvieron en contacto con estas imágenes, posiblemente los han transportado a ciertos mundos. Posiblemente se han leído las cartas y alguien les ha dicho el futuro, o no. O quizás alguien les leyó un poco el presente. Lo interesante es también agarrar estas cartas y empezar a desplegarlas en el cotidiano, ¿no? Me parece a mí que estas cartas nos pueden simplemente hablar desde un lugar muy práctico, muy cotidiano, muy directo. Tenerlas como un amigo, como una amiga que está ahí y que uno simplemente desde la observación puede empezar a elucubrar ideas. Volviendo un poco a la historia. De pronto, en algún momento histórico, en el 1800, por ahí, aparecen personajes que le empiezan a dar al tarot ciertas cargas, ¿no? Empiezan a hablar de que el tarot es egipcio. Empiezan a hablar de la conexión entre el tarot, la astrología, la cábala, la alquimia. Empiezan a aparecer sectas o grupos esotéricos, mágicos, como la Golden Dawn. Entonces el tarot empieza justamente a empezar a estar cargado de un montón de características mágicas que hacen que también su misterio sea grande. Y su cuestión es inalcanzable porque de pronto en un momento histórico para acceder al tarot había que saber un montón de estas otras ramas. Como la astrología, como la cábala, como la alquimia. Pasó de ser algo popular, si se quiere, a algo más cerrado, para algunos pocos iniciados, ¿no? A mí me interesa la idea de que esto vuelva a ser un poco más accesible. No por quitarle su carga o su conocimiento, sino que todos podemos de algún modo leer cosas acá. Y bueno, luego de ese proceso histórico volvemos a agarrar, se restaura el tarot de Marsella. Esta es una restauración moderna. Y esta restauración moderna nos empieza a volver a recordar un poco la idea de que estas cartas de tarot fueron creadas quizás sin un fin, o un fin que no ha sido al menos explicitado. Y por eso hoy en día se pueden usar para un montón de cosas. Personajes, miradas, colores, formas. Y en estos programas vamos a asociar libremente con las cartas del tarot. Así que, bienvenidos y bienvenidas a jugar con los símbolos y los arcanos. Gracias. 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 Gracias.